En conferencia de prensa fue presentado el convenio de colaboración entre el circuito estatal de básquetbol semiprofesional de Antequera y la empresa internacional Spalding. Con el objetivo de impulsar el desarrollo del baloncesto oaxaqueño, Spalding se comprometió a aportar balones para los partidos de liga, así como para el entrenamiento de los equipos. Al respecto, Juan Antonio Mojica, presidente de la liga, comentó. Es un convenio de colaboración, en donde buscamos evidentemente generar un impulso al CIEBA, la marca Spalding todos conocemos que es una marca de renombre internacionalmente conocida, es el balón oficial de la NBA, que es el máximo nivel para todo aquel jugador que practica el básquetbol. ¿Qué beneficios vamos a obtener por parte de la marca? Yo creo que hace rato lo comentábamos, ¿no? Estar generando incluso alianzas, ellos como marcas pues tienen convenios de colaboración con ligas de prestigio y de renombre en el interior del país y fuera del país. Como ejemplo, de aquí de México, la liga estatal de Chihuahua vive, es una liga que ha crecido a pasos agigantados, digo, CIEBA no puedo decir que se queda atrás. El director de Spalding México, Armando Zamaniego, explicó que se busca ingresar a los mercados y Oaxaca es un logro más para la empresa. Bueno, en principio nosotros estamos haciendo alianzas a nivel nacional con ligas regionales, estamos trabajando en pro del desarrollo del básquetbol definitivamente. Como empresa definitivamente queremos, somos una marca aspiracional y desde luego lo que estamos buscando es participación de marca, eso es todo, penetración de mercado, etc. Y lo estamos haciendo con ligas estatales, solamente con proyectos serios y es lo que nos trae a Oaxaca. Por último, se dijo que este logro es un paso más para llegar a profesionalizar la liga, con imágenes de Víctor Vázquez, para MBM Deportes, Jair Toledo.